La exposición Doctora Tremil itinerante de Aspase busca visibilizar los derechos de las personas con parálisis cerebral. En 2023 gracias a la Fundación SACIR logramos realizar la exposición Yo Decido. La exposición ha recorrido 14 ciudades y gracias a las entidades Aspase ha estado en centros comerciales, en el metro de Sevilla, en centros culturales. A través de esto hemos logrado llegar a más de 100.000 personas y hemos estado en 40 medios de comunicación. Desde Confederación Aspase queremos agradecer a la Fundación SACIR, a la Fundación FONS y a la Fundación Aranzada y la Ley por apoyarnos en esta causa. Desde la Fundación SACIR estamos encantados de haber podido participar en esta exposición itinerante con la Fundación Aspase. La discapacidad es uno de los principales ejes de la actuación de la Fundación SACIR, en este caso a la parálisis cerebral y esperamos que con esta exposición hayamos conseguido sensibilizar, normalizar y dar visibilidad a la parálisis cerebral. decidí participar en la oposición. Yo decido porque pensé que era una gran oportunidad para dar visibilidad a un colectivo invisible. Me gustaría hablar de la importancia de decidir sobre nuestra propia vida. Lo considero fundamental, al igual que lo es para el resto de las personas. Tomar yo mis propias decisiones significa ser el protagonista de mi propia vida. La exposición itinerante, yo decido, ha ayudado a que la sociedad pueda conocer las capacidades de las personas con parálisis cerebral y sobre todo su derecho a poder tomar decisiones sobre lo que quieren hacer en su vida. Este tipo de exposiciones que llegan a tanta gente son una gran oportunidad para todas las entidades que forman parte del movimiento espacial, para visibilizar la realidad de la parálisis cerebral y favorecer la inclusión y la participación de estas personas. En Aspaces Rioja llevamos muchos años acogiendo la exposición de fotografías itinerante de la Confederación Aspaces. La imagen, como vía de aproximación a la realidad de las personas con parálisis cerebral, nos parece muy importante. La exposición de la confederación tiene numerosas virtudes y por eso yo animaría al resto de entidades a que participen de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.